Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. Bueno, la verdad que en el Mapuchito Noticias llueven los reclamos de vecinos por tema de agua, en situación que hemos publicado en estas horas varios de ellos. En este caso, dice el vecino, buenas tardes, se podrá publicar esta pérdida de agua que tiene más de tres meses. Esto ocurre en 25 de mayo, entre San Martín y Subipacha, aquí en Carmen de Patagones. Pese a los reclamos efectuados a la empresa APSA, hasta el día de la fecha no apareció nadie a reparar esta situación. Repito, para la gente de APSA, más de tres meses, 25 de mayo, entre San Martín y Subipacha, en Carmen de Patagones. Cementos del Valle Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca. Precio y calidad sin competencia. Mejoramos cualquier oferta. Llama al 2920 47 66 81. Parque Industrial Carmen de Patagones. Cofradía, fiambrería, quesería, pollos, milanesas, embutidos, pan casero y bebidas. En la versión propia, hace tu pedido al 2920 60 60 18. Visitanos en Juan de la Piedra y Buenos Aires, Patagones. El 2 Comunicaciones, todo en tecnología y telefonía celular. Lo nuevo en el mercado está en el 2 Comunicaciones. Visitanos en Buenos Aires 247, Ciudad de Viedma. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, la vanguardia desde la comarca para toda la región. 25 de mayo, 4.55, Ciudad de Viedma.